Medio tiempo, 20 de junio de 2018, 11 y 3 el gran premio de Bélgica, disputado en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, seguida en el calendario del campeonato mundial de Fórmula 1 hasta 2021, anunció el gran circo en un comunicado este miércoles. Mientras el deporte continúa desarrollándose internacionalmente, los circuitos históricos como Spa quedarán como un elemento central de valores y recuerdos de la Fórmula 1. Al lado de los nuevos destinos del calendario, se precisó, mientras mantiene negociaciones para organizar carreras en Miami, Estados Unidos, o también en Hanoi, Vietnam. Es un buen acuerdo que permite que un evento tan importante permanezca en nuestra región, dándonos una visibilidad internacional, señaló Pierre Yves-Geolet, ministro balón de Economía. Los beneficios a nivel regional y nacional son significativos, en 2017, nuestro retorno respecto a la inversión fue del 315% y las ventas de entradas aumentaron un 7,5%, añadió. El circuito de las Ardenas, el más largo de la temporada, 7,004 kilómetros, figura en el calendario de F1 desde su temporada inaugural, en 1950.